Entonces cuando yo veo a niñitos universitarios que están felices con la adrenalina porque están quemando y porque están destruyendo, porque los tenemos en cámara, a muchos de ellos los tenemos en cámara, son universitarios, y están, pero en la aventura de su vida, y muchos secundarios también, y están rompiendo esa baldosa, esa baldosa tenía un sentido, tenía un sentido de que ese adulto mayor, al que dicen que están protegiendo porque tienen mala venta, tenía un sentido de que ese adulto mayor pudiera gozar y esa persona en situación de discapacidad pudiera gozar los espacios públicos. Estos maricones, porque son unos maricones, están destruyendo esas baldoses, esas cosas, que no es un problema que me atañe a mí como alcaldesa, sino que lo que le están haciendo es destruirle la vida cotidiana a esas personas que muchas veces viven en departamentos pequeños, que muchas veces son solos, que muchas veces el salir al espacio público es la oportunidad que tienen de vivir, entonces le están destruyendo eso. ¡Gracias!